Brindo por ti y por mí Porque ojalá estuvieras aquí Esta copa ayudará a recordar Momentos entre los dos Por los que estamos aquí Por los que dejamos a alguien atrás Esta copa ayudará a recordar Y recordando conseguiré que tú estés aquí Aún recuerdo aquellos tiempos Ignorantes del dolor Todo era para siempre No podía ir mejor Siento el frío de diciembre Cuando oigo hablar de ti Porque no puedo llamarte Pero un día lo haré Que no sufre alguna vez Que no llora alguna vez Pero todo va a estar bien Levanta la copa y di Brindo por ti y por mí Y porque ojalá estuvieras aquí Esta copa ayudará a recordar Momentos entre los dos Por los que estamos aquí Por los que dejamos a alguien atrás Esta copa ayudará a recordar Y recordando conseguiré que tú estés aquí Te recordaré y siempre estarás aquí Hay un tiempo que recuerdo Todo era de color Cuando el odio que sentía Era mucho para mí Mi corazón ahora arde Mi corazón ahora arde Te recordaré y siempre estarás aquí 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 Te recordaré y siempre estará aquí Te recordaré y siempre estarás aquí Gracias.